El próximo día viernes es un día muy especial para el Instituto Técnico Superior de Cerrito porque la comunidad educativa despide a sus alumnos que egresan en este caso en las especialidades. Buenas noches Sergio, así es como vos acabas de comentarlo. Este viernes en el espacio del Salón de Uso Múltiple, el ZUN del colegio, vamos a estar realizando el acto de colación de grados de la promoción 2022-2023. Entonces, en esta instancia tenemos la particularidad que son cuatro carreras porque por un lado estamos haciendo el cierre de los últimos egresados de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Empresas Agropecuarias y el primer egresado en Agroecología. Los otros chicos que estaban en Agroecología están en su proceso de finalización, también de rendir las últimas asignaturas, pero bueno, para esta instancia todavía como no han egresado, no lo podemos presentar a la comunidad como profesionales. Entonces, quedarán para la próxima promoción, que además, bueno, también tenemos la particularidad que este año se conmemoran los 22 años de existencia del Instituto en Cerrito, formando profesionales del nivel superior. Bien, 22 años de vida, 22 años de trayectoria, despidiendo a alumnos, bueno, qué lindo poder compartir todo esto con este instituto que crece todos los días y trata de brindar nuevos profesionales con calidad. Sí, así es, digamos, porque para llegar a los 22 años significa que antes que nosotros hubo otros y que seguramente después nosotros vendrán más para dar continuidad a esta institución que sigue creciendo y para lo que ambiciamos de que cada vez sean más estudiantes, cada vez se generen mayores oportunidades y con gran calidad de formación humana y pedagógica para nuestros profesionales, porque así lo dejan manifiesto en nuestros colegas cuando nos encontramos en las instituciones, bueno, o bien lo escuchábamos a Jerónimo expresando, digamos, su formación en agroecología, excelente, realmente muy bien preparado para entrar a este mundo, a este camino que es de la producción y de la agroecología, así que estamos orgullosos de cada uno de ellos, porque en realidad nuestra institución no tendría sentido hacer si no fuesen los estudiantes, cada uno de los estudiantes y de nuestros egresados. Gustavo, ¿20 horas me decía Héctor? 20 horas, trataremos de comenzar 20 horas, digamos, ser puntuales, para ser breve y que cada uno pueda regresar a sus hogares, juntarse con familia, a realizar algún festejo, porque también esto es un logro de cada uno de los chicos, pero también es un logro de la familia, porque la familia también de una forma u otra, de diferentes formas, acompañan la trayectoria de cada uno de los estudiantes, bueno, y lo vemos cuando regresan, que lo esperan, que se reciben, que la alegría es compartida, porque cada uno conoce de cada momento que tuvo que transitar el nuevo profesional en su vida de estudiante, porque seguramente tuvo que renunciar a muchas cosas para poder formarse, y bueno, y merecidamente llega ese día, y la colación es importante por eso, porque es la coronación, es el momento de entrega de certificado, de entrega de ese hermoso diploma que hemos diseñado para que, con todo el equipo, para que ellos puedan tener un recuerdo cuadrado en su casa, y que indica, digamos, la finalización y la formación de esa carrera que han elegido. Por lo tanto, también tenemos estudiantes también del Profesorado de Educación Especial y del Profesorado de Educación Primaria. Son 21 estudiantes en total que vamos a tener en este momento como egresados y como nuevos profesionales. ¿Se espera la presencia de autoridades del Consejo? Nos tenemos confirmado todavía, las invitaciones han sido elevadas, han sido transitadas, pero bueno, todavía no nos han confirmado presencia de alguna autoridad. Sabemos que este es tiempo de ceremonia de egreso en todos los institutos terciarios de la provincia, ¿no? Sí, la mayoría de los institutos hemos empezado a optar por hacerlo en esta época. Algunos todavía quedan en la clásica fecha de diciembre, pero bueno, nosotros tenemos el 21, el 28, el viernes siguiente, está Asengán con su egresado, y María Grande también está el día 28. Bueno, y así sucesivamente siguen las demás instituciones a partir de la segunda quincena de abril en adelante, haciendo sus actos de colación. Gustavo, nos vemos el viernes, si Dios quiere, para esta ceremonia tan importante para el instituto. Bien, te esperamos, Sergio, y también esperamos a la comunidad toda, porque esto no es solamente un acto para los familiares y para los egresados, sino que para todo aquel que esté interesado, que le interesaría venir a asistir y compartir un grato momento con nosotros, están invitados. Muy bien, Capri. Gracias.